Ay, mi área es extremadamente lento. Pues o sea, sí, güey, pero pues es parte del juego, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le hago para que no sea parte del juego? Eso es, que sí hago una granja y ya no tengo que ir a través a la mina. ¿Me estás diciendo que por fin vas a ser creativo y harás una granja de hierro? Ja, ja, claro que no. La voy a sacar de YouTube. Ah, pero está decidido, jugaré Minecraft técnico. Una semana después. ¿Es en serio? Todavía me falta un stack de observadores y ni siquiera he empezado mi primera granja. ¿Por qué creí que esto sería fácil? Ah, sí, cierto, los youtubers siempre lo hacen fuera de cámara. A ver, creo que lo dejé por aquí. Hola, Dayos, ¿qué estás a...? ¿Qué es este monstruo? Ah, hola, es mi supersistema de almacenamiento. O sea, ¿vas a necesitar todo eso para tus granjas? Ja, ja, claro que no. Todo esto es solo para la de oro. Ok, por el lado bueno ya tengo muchísimas granjas. Pero por el otro no sé dónde dejar los ítems. O sea, ¿podría ser un buen sistema de almacenamiento? Ah, eso es mucho esfuerzo, mejor sigo con las Hulkers. Ah, después de tres semanas por fin tengo la granja de hierro. Me voy a quedar a FK por un día a ver cuánto recolecto. Un día después. No, no, no hay nada de hierro, ¿qué es esto? Pero si seguí el tutorial al pie de la letra. Espera, es para otra versión.